hola amigos qué tal todo en el vídeo de hoy probaremos este juguete que nos han hecho llegar nuestros amigos de pet planet vale para bueno probar a ver qué tal va si os fijáis es una celota en principio pero no es redonda vale con lo cual lo divertido de este juguete que es con lo que probaremos pues será que cuando caiga nos irá a graticar entonces el perro lo tendrá que coger pues nada probaremos con diferentes perros hoy aparte de las camijas pues probaremos con diferentes perros y a ver qué tal va todo pues nada ya lo iremos viendo sobre la marcha venga amigos ahora nos vamos y lo probamos venga bueno pues nada ya estamos aquí a punto para empezar a probar todo esto como podéis ver esta es la bola grande vale y también sirve para cogerlo con el lanzador vale de pelotas o sea así podremos lanzar más lejos tiene con la mitad de esfuerzo vale esta es la bola grande pues nada lo probaremos con todos a ver qué tal va de acuerdo vuelve ahora empieza muy bien aquí venga y ahora vamos a probar la pelotita es saber qué tal venga tiramos para dando vueltas por todos los lados pues parece que le gusta bien la has cogido ya o no magui muy bien mi chica vamos a ver el papel muy bien muy bien pues qué bien te lo pasas claro es que muy bien olé no vea vale parece que le gusta aquí muy bien venga vamos a ver si a kira le gusta hoy vamos a ver ya el último perrete vamos a ver a rave vale muy bien muy bien como ve pues parece que le gusta un montón bueno pues parece que le ha gustado mucho y la verdad que ha aguantado todo esto a tope bueno le damos un visto bueno no a todo bien pues muy bien vale 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 va errática guay muy bien bueno bueno pues hasta aquí y el vídeo del juego con la pelota chukit vale ha ido todo muy bien ya habéis visto perros de diferentes razas de diferentes bocas por supuesto más potentes menos potentes pero a todos les ha gustado mucho la pelota si podéis ver para aguantar todos los viajes ha aguantado bastante bien es una pelota que los entretiene mucho o sea que yo la veo muy bien y muy divertida para ellos y veis con estas están aquí la verdad muy atentas veis en casa también no es lo suyo acordados pero el tema errático de la pelota le gusta mucho más que más que ir directamente pero bueno muy bien muy bien la verdad es que pruebas superadas con creces pues ya solamente nos queda dar las gracias a nuestros amigos de planes por hacernos llegar sus juguetes de acuerdo de hecho nos han dicho que nos harán llegar más juguetes pues bueno pues para que probemos y demás y también dar las gracias a todo el grupo de obediencia avanzada del club agiliti badalona por echarnos una manilla y bueno dejar que practiquemos con sus perros el tema de los juguetes para ver qué tal van de acuerdo pues os pondré el enlace de nuestros amigos de pet planet por si queréis adquirir esta pelota o juguetes que vayamos probando de acuerdo nada una vez analizados y probados y a ver qué tal le van de acuerdo pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo como siempre digo un abrazo a toda la comunidad perro nos vemos pronto